Ser costeño es fuerza, optimismo, trabajo, creatividad, alegría. A pesar de la riqueza que hay en el territorio donde nacimos, es un territorio olvidado por un poder centralista, una tierra que pareciera no tener dolientes, que hasta uno de nosotros un día la llamó la tierra del olvido. Cuando estamos lejos y el mar solo lo vemos en televisión y anhelamos el sol en vez del frío, nos atrapa la nostalgia y nos preguntamos por qué el Caribe no puede ser mejor. A muchos o a todos en algún momento nos ha tocado salir de nuestro terruño y en el Caribe dejamos nuestras raíces, nuestros amores, parte de nuestra cultura y nuestra familia. Cuando salimos siempre está el recuerdo de nuestros amigos, el barrio, la esquina, la plaza y la gente que amamos. Entonces cuestionamos por qué para salir adelante y tener futuro muchos costeños debemos estar por fuera de nuestra tierra. Mi nombre es Rafael Martínez, hombre caribe que logré ser alcalde de Santa Marta a pesar de las adversidades. Sé que pesa una caja de guineo y sé también que es no tener ni para el pasaje cuando no tuvieron la oportunidad de cargarla. Sé que es cambiar mi vida a partir de la educación pública universitaria. Sé que es un buen sancocho, un desayuno con yuca, queso y suero. En muchos casos nos parecemos, pero en lo que más nos parecemos a ti es que creemos que la pobreza, la miseria y la desigualdad que hay en nuestro Caribe no son un designio y que puede ser diferente. Que nuestros problemas son los clanes, los políticos de siempre. Esta es la fuerza ciudadana con la que Carlos Caicedo transformó la Universidad del Magdalena. Cambió a Santa Marta y está cambiando con mucho esfuerzo el departamento del Magdalena. Busquemos gente como nosotros, que quieran defender el Caribe y a Colombia. Y este 13 de marzo pasemos la página de los clanes e iniciemos juntos el cambio en nuestra tierra.